El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno familia, vamos a arrancar, vamos a iniciar porque el tiempo es oro y de verdad que queremos cubrir algunos puntos importantes que necesitamos a veces escuchar. Porque créanme que yo no vengo a decirles lo que ustedes quieren escuchar. Yo vengo a decirles lo que ustedes tienen que escuchar. Porque si seguimos vagueando, jamás vamos a alcanzar objetivos. Si seguimos disquehaciendo, jamás vamos a consolidar nada. Si seguimos pensando que yo lo puedo hacer después, jamás vas a construir nada tampoco. Porque no le estás dando valor a lo más importante en tu vida, que es un bien que no es renovable. Que se llama tiempo. Tú puedes recuperar, mira, Dios te perdona, a veces tu mujer te perdona, a veces tus amigos te perdonan, a veces te perdona el jefe, pero familia el tiempo no perdona. Un minuto, un minuto que perdiste. Y lo más importante que yo quiero que hoy, hoy y mañana, lleven en su mente y tengan conciencia de ello, que el tiempo es dinero. Ojo, tiempo es dinero, tiempo no se pierde. Pansarriba viendo televisión, en mi libro y en mi cuaderno y en mis notas, no. No, familia, porque es algo que no vas a recuperar. Postergar algo que tú tienes que hacer, si realmente estás interesado en alcanzar un resultado, tampoco es un pecado. Porque el tiempo es dinero. Entonces vamos a comenzar, señores, cómo ser un líder, que al final es lo que tenemos que hacer. Todo lo que se crea, se crea por tendencias. Y obviamente, como yo le hablaba a los líderes esta mañana o esta tarde o no sé qué hora era, pero era tarde, sí. Era tarde, ¿verdad? Es que tú tienes que ser o tienes que encontrar personas que te ayuden a posicionar lo que tú quieres y cómo quieres impactar en tu alrededor. Y quiero decir con esto que si tú quieres realmente impactar en tu entorno y empezar a crear un movimiento, tú tienes que ser la persona que tienes que lograr que otras personas se sumen a tu movimiento. Porque culturalmente este negocio no te lo van a aceptar. Culturalmente estamos rompiendo paradigmas y te van a aceptar más que seas empleado a que seas empresario de Amway. Y tú tienes que estar muy consciente de ello. Que si tú quieres romper ese esquema que afuera tienen etiquetado, que no creen en el esquema porque no conocen la industria, y lo ven como pirámide, lo ven como sistemas de puerta a puerta, que no tengo nada en contra de ello. Porque aquí se gana muy buen dinero en la venta, pero no solamente nosotros podemos tener ingresos en venta. Pero eso no lo entiende la persona allá afuera. Eso no lo entiende el entorno donde tú estás. Por lo cual tú tienes que entender que te van a mirar raro, te van a cuestionar, muy probablemente se vayan a reír, no lo van a creer, y tú tienes que ser la persona que tienes que sentar la tendencia a donde tú quieres ir. La tendencia a donde tú quieres crear algo. Romper el esquema, el entorno donde tú te estás manejando. Y eso se necesita, campeones, cabeza, corazón y calzones. ¿Punto? Cabeza, corazón, ¿por qué? Porque tienes que romper los esquemas tradicionales. Entonces si estamos programados, y entendemos que estamos programados, tenemos que romper esos esquemas. Si queremos romper los paradigmas que nos tienen a nosotros etiquetados. ¿Por qué mucha gente no te hace caso? Porque te tienen un cuadro, te tienen etiquetado como alguien. ¿Y quién tiene que demostrarle que no eres ese cuadro? ¿Quién tiene que demostrar que no eres esa persona? Que tú eres una persona diferente y capaz. Porque si yo te enseño esa foto, personas ordinarias como eso, la mayoría niños. ¿Quiénes son? Personas ordinarias. ¿Qué hicieron? Cosas historiarias como Juan Pablo II. Después de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo metido en la cárcel, sale y impacta en el mundo entero. ¿El otro quién es? Michael Jordan. Sacado de su equipo de basquetbol, de su escuela secundaria, porque no servía. Y el de abajo, todo el mundo sabe quién es, por los dientes. ¿Quién es Ronaldinho? ¿De dónde sale Ronaldinho de Brasil? ¿De una favela? ¿Por qué, señores? Porque creyó que podía ser un tremendo futbolista. Lo creyó, lo decretó y lo hizo. ¿Quién es el que está allá arriba? La señora esa, con cara de ángel. ¿Quién de ustedes creen que pudo haber cambiado la forma de ver el mundo? Con su humildad y con su capacidad de servicio. La madre Teresa de Calcuta. Personas ordinarias, haciendo cosas extraordinarias. ¿Quién es el que está allá abajo? Un individuo que no hizo la universidad, contrató los pronósticos. Bill Gates. ¿Quién es el que está allá arriba? No sé quién es. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, mi amor? Bueno, yo lo voy a tirar, usted lo reconoce. Ese es Nelson Mandela. No, no. Martin Luther King. O sea, estoy cerca, papá. Y así llego a Diamante, imagínate. Pero Martin Luther King. Martin Luther King. ¿Sabe lo que decía Martin Luther King? Tengo un sueño. Eso era decreto. Eso era decretar lo que quería que el mundo escuchara. Perdió la vida con eso. Pero cambió el esquema de los Estados Unidos. Porque el sueño que él tenía, se genera y se cumple. ¿El de abajo quién era? Nelson Mandela. Preso por años. Pero tenía un sueño. De África. Y el cambio. Y la igualdad. Y el de abajo, ¿quién es? Obama. ¿Cuál era el mensaje de Obama en su política? Sí. Se. Puede. Sí. Se. Puede. Sí. Se. Puede. Sí. Y se metió en la sangre, familia. Se le metió en la sangre, decretó, trabajó y cumplió un sueño. Obama. Obama. El nombre de Obama suena en el mundo. ¿Quién era Obama hace 20 años? Obama. Exacto. Que de abajo en su casa lo conocían. Hoy, ¿quién es Obama? Un individuo que ha marcado las pautas y ha roto los paradigmas de los Estados Unidos como el primer negro presidente de los Estados Unidos. Agárreme el trompo en la uña. Y tú no puedes hacer el negocio de ambos. ¿Dónde estamos, por Dios? Hay que tener la cabeza, señores. Hay que saber qué vas a hacer tú con tu vida. Qué vas a hacer tú con tu potencial. Qué vas a hacer tú con tus capacidades. Qué vas a hacer tú con tus habilidades. Qué vas a hacer tú como ser humano. Vas a hacer que tu apellido suene en la tarima del mundo. Vas a hacer que tu apellido suene en Panamá en una tarima. Vas a hacer que tu bandera se vea en otro país. Vas a hacer la diferencia en tu familia. Alguien tiene que hacer la diferencia en tu familia porque él no eres tú. Eso es romper paradigmas. Eso es romper paradigmas. Así que lo dejo con Yamín. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué bueno, qué bueno. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Los felicito por estar aquí. ¿Quiénes están aquí por primera vez? Que se pongan de pie. De pie, sin pierna, sin pena. Un aplauso para toda esa gente nueva. Te felicito por estar aquí. Yo no sé si veniste porque te insistieron tanto, te empujaron, pero estás aquí. Estás aquí dándote la oportunidad de recibir más información. Y a los viejos, a los que ya tienen un tiempito en el negocio, también te felicito. Porque sé que ese sueño está vivo dentro de ti. Y quizás has tenido retos, situaciones, y quizás todavía no has encontrado la manera, o probablemente sabes que es lo que te está deteniendo. Pero estás aquí porque ese sueño está latente en tu corazón. Y eso es importante. Porque mientras el sueño esté vivo, hay esperanza para que tú hagas tu sueño realidad. Así es que te felicito. Te felicito por ser un guerrero. Te felicito por ser un luchador. Y realmente, nosotros comenzamos este negocio y ya vamos a tener 20 años. Y wow, cuando comenzamos este negocio yo escuchaba personas que decían, tengo 20 años. Y yo me decía, wow, esas gente ya son unos viejos en el negocio. Y yo hoy en día digo, 20 años en el negocio. Y cuando le digo a personas que tengo 20 años, me quedan mirando así como algo raro, ¿no? Pero yo digo, bueno, es normal porque de repente la gente no se imagina que tú puedes hacer una vida en este negocio. Que puedes lograr esa calidad de vida. Pero para lograr esa calidad de vida, tenemos que entender que este es un negocio. Y eso es algo que tienes que entender si tú estás aquí nuevo por primera vez. Tienes que entender eso. Que esto es un negocio. Que esta es una oportunidad. Que este es un vehículo que te va a dar calidad de vida. Pero tienes que entender que tienes un negocio en tus manos. Y que tienes que asumir la responsabilidad que conlleva lograr resultados en este negocio. Este negocio, pues no solo por el hecho de que entraste, abriste el kit, lo firmaste, pum, ya van a ser tus sueños realidad. No, señores. Este negocio tiene tremendas ventajas. A diferencia de los trabajos o los negocios tradicionales. Porque te da flexibilidad de tiempo. Te da la oportunidad de generar ingresos ilimitados. Te da un pocotón de beneficios que quizás en un negocio tradicional o un trabajo tradicional no lo vas a lograr. Pero para lograr esos beneficios, pues eso conlleva, lo que yo decía esta tarde a los líderes, compromiso total. Compromiso total significa darle prioridad a tu negocio. Prioridad en el sentido de que tú tienes que saber que para lograr resultados, tú tienes que tener ese compromiso, asumir la responsabilidad de que el crecimiento en tu negocio depende de ti, no de más nadie. Porque este negocio no va a funcionar o no va a crecer si tú una semana trabajas y la otra no. Si estás en un sub y baja, si estás en un sub y baja de este negocio, no vas a tener los resultados que necesitas tener. Entonces, necesitas ser constante. Si tienes compromiso, eres constante con tu negocio. Y eso es algo que muchas veces tenemos que aprender. Y por eso es que nosotros tenemos que capacitarnos. Hoy por hoy, pues tenemos el Instituto INAH que nos provee de mucha información que nosotros podemos aplicarla y ayudarnos en nuestro desarrollo en el negocio. Cuando tú te capacitas y enseñas a tu equipo a capacitarte, tú vas a crear un equipo ganador. Pero si tú no te capacitas, pues es como el dicho que dice el ciego guiando al ciego. Tú no vas a poder orientar a la persona, tú no vas a tener la información que tú necesitas para orientar a las personas que están en tu grupo o en tu equipo. Entonces, si tú quieres tener un equipo ganador, tú tienes que tener a la gente con la información. Porque la información es lo que le va a dar la visión a la persona. Es lo que va a mantener a la gente a lo largo del tiempo en este negocio, aún cuando no han logrado resultados. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene las mismas limitaciones y no todo el mundo tiene las mismas cualidades y no todo el mundo tiene las mismas dificultades. Probablemente para nosotros nuestras limitaciones eran diferentes a las de otras personas. Pero empezamos a leer, empezamos a capacitarnos, empezamos a asistir a todos los eventos y pusimos ese compromiso. Ese compromiso total. Ese compromiso de salir a presentar la oportunidad todos los días. Ese compromiso de promover tus productos todos los días. Ese compromiso de capacitarte en todos los talleres para tener conocimiento de tus productos. Porque si tú no conoces tus productos es obvio que tú no vas a poder promoverlos. Y no los vas a poder promover con la misma convicción que cuando los utilizas, los pruebas y conoces los beneficios del producto. No es lo mismo decir, mira, aquí en el folleto dice tal y tal cosa. No es lo mismo cuando tú usas tus productos Moiskin y ves los resultados de tu piel que cuando no los utilizas. Entonces, compromiso significa que tú tienes que estar todo el tiempo aprendiendo, aprendiendo la mayor cantidad de información posible para poder ser más eficaz dentro de tu negocio. Entonces, eso significa que tú le estás dando prioridad a tu negocio. Prioridad a tu negocio significa que muchas veces cuando estás construyendo este negocio, cuando estás corriendo metas, tú no pospones un plan de negocio por una fiesta. Para mí eso es compromiso. Así, nosotros los primeros años de nuestro negocio, no te puedo decir, hacíamos actividades y hacemos actividades con nuestro equipo, con nuestro grupo. Pero para nosotros, prioridad era estar en nuestro negocio, con nuestro grupo, que estar en una fiesta de un amigo que no me iba a rendir ningún beneficio. Entonces, nosotros asumimos ese compromiso desde el inicio. Asumimos el compromiso de que si mi esposo y yo íbamos a correr este negocio, los dos teníamos que estar a la par en la información, los dos teníamos que capacitarnos, los dos teníamos que estar allá afuera dando el plan, los dos teníamos que aprender a contactar, los dos teníamos que aprender a dar ese plan, los dos teníamos que estar en los seminarios, en las convenciones. O sea, compromiso total con tu futuro significa que tú tienes que saber y que nadie te tiene que decir, que tu línea de auspicio no te tiene que decir, tú tienes que estar allí. O tú tienes que estar aprendiendo eso. Cuando tú sabes lo que este negocio te puede dar, nadie te va a decir lo que tú tienes que hacer. Nosotros al principio no sabíamos dar el plan, no sabíamos que era un Quicksilver, no sabíamos. Pero sin embargo, nosotros empezamos a aplicar la información y lo empezamos a hacer como nos pareció que era. Y así crecimos. Lo importante en este negocio no es esperar. Lo importante en este negocio es que en este negocio no se te va a penalizar por no saber. Lo importante en este negocio es que empieces a accionar, es que pongas la acción, es que pongas el trabajo. Mientras más rápido pones la acción, mientras más rápido empiezas a trabajar, más rápido vas a lograr resultados, más rápido te vas a encontrar con los retos y más rápido vas a aprender a solucionar esos retos. Así que el compromiso total significa asumir la responsabilidad de que el éxito o el fracaso de tu negocio depende de ti y únicamente de ti y de más nadie. Y crear ese equipo, crear ese equipo, aprender a trabajar con la gente que quiere trabajar. Porque muchas veces tenemos el enfoque o la mirada mal puesta. Muchas veces, de todas maneras, queremos trabajar con alguien que no quiere trabajar. Sin embargo, quizás hay personas en la profundidad que están allá solitas viendo cómo dan el plan, viendo a ver cómo comercializan, que están auspiciando gente. Y esa es la persona quizás con la que debes estar trabajando en la profundidad, pero estás enfocado en tu frontal. Y podemos perder años, podemos perder años en este negocio. El otro día yo analizaba y le decía yo a mi hijo, ¿tú sabes qué? A veces uno pierde tiempo en este negocio. Por estar perdiendo tiempo, tratando de llevar a alguien a ver el negocio, a que tenga la visión, a que realmente aproveche la oportunidad, porque tú sabes que el negocio ha funcionado y está funcionando para ti. Y pierdes tanto tiempo. Le digo yo, imagínate, si uno, por lo menos se preocupara, por año sacar un platino, por año, en 20 años ya tuviéramos embajadores corona. Sí, porque sacar un platino por año es una tontería, pero no lo hacemos porque estamos muchas veces enfocados en llevar a ese que no quiere, en hacer que ese tenga la visión y no quiere. Entonces yo te recomiendo y te sugiero que empieces a tener, leer no solamente visión de lo que el negocio te puede dar, sino aprende a leer entre líneas las personas que realmente quieren correr este negocio para que no pierdas el tiempo. Dale cariño a esos que están allí y que en un momento dado van a hacer el negocio, porque todos hemos tenido personas en el negocio que entran y quizás se pasan 5, 10 años ahí y de repente un buen día hacen el clic y empiezan a trabajar. Pero tú no puedes esperar, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué tan rápido tú quieres correr este negocio? ¿Qué tan rápido quieres el resultado? Eso lo vas a decidir tú. Entonces no puedes estar esperando que otros hagan para tú tener esos resultados. Tú tienes que marcar la pauta en tu negocio. Y lo que tú hagas va a ser un reflejo, va a tener su reflejo en la organización. Promovamos, yo siempre tiendo a promover el 9% personal. Y a veces dice la gente, ¡ay, pero eso es demasiado! Tú tienes que empujar a la gente a que haga un poquito más, a que se estire un poquito más. Porque si una persona, por ejemplo, en Panamá hace 1.200 puntos, que es el 9%, que nosotros antes era el 3%, ahora es el 9%, pues se está ganando alrededor de 500 a 600 dólares. ¿Cuánto es eso en bolívares? ¿El 9% entre la comercialización y el bono? ¿Cuántos? 5.000. Entonces eso muchas veces es el salario, bueno, en Panamá más o menos es el salario de una secretaria. Y tiene que estar 40 horas a la semana sentada detrás de un escritorio. Entonces, o sea, es más fácil hacer este negocio, tener flexibilidad de tiempo y empezarse a generar ese ingreso. Entonces yo le pongo, o sea, estas son las opciones que tú tienes. O cuánto tú te quieres ganar. Y de acuerdo a lo que la persona se quiera ganar, pues la ubico en el volumen que ella tiene que mover para ganarse ese ingreso. Entonces es importante que, o sea, que entendamos que cuando una persona es nueva y se acaba de auspiciar, la persona va a recibir las directrices tuyas. Y de acuerdo a lo que tú le digas y de acuerdo a tu perspectiva, esa persona va a crecer en el negocio. Entonces cuando nosotros comenzamos en el negocio, pues, eran 200 puntos. Y mucha gente del grupo creció con esos 200 puntos. Ahora son, pues la corporación pone 300 puntos con lo del fast track. Pero yo siempre voy un poquito más allá, porque yo sé que el ser humano puede dar más. Y muchas veces estamos allí, estamos allí. Y si tú quieres realmente tener un negocio en grande, si realmente estás pensando en grande. Y déjeme decirte, yo no sabía mucho de este negocio cuando comencé en el negocio. Pero yo cuando vi este negocio, yo dije, wow, este negocio, yo puedo tener un negocio en diferentes países. Bodegas que están a mi disposición en diferentes países. Y eso fue lo que yo vi en el principio en el negocio. Porque, bueno, quizás no sé, porque siempre me ha gustado ser comerciante. Me gusta el comercio, me gusta la venta, me gusta ganar dinero. Me gusta echar para adelante. No le tengo miedo al trabajo. Yo puedo trabajar 14, 16, 18 horas. Mientras yo estoy trabajando, yo estoy contenta. Y quizás soy un poco adicta al trabajo. Pero yo siempre sé que el ser humano puede dar más de lo que la persona normalmente da. Entonces, a mí me gusta que la persona se estire un poquito más. Porque si la persona empieza a ganarse 400, 600 dólares desde el inicio, pues la persona va a ver plata. Y si la persona ve plata, ve que realmente hay oportunidad de generar más ingresos. Porque a todos nos pasa. Yo me acuerdo que cuando yo gané mi primer chequecito, mi primer chequecito fueron casi 10 dólares. Yo dije, wow, pero si hago más, este cheque va a crecer. Y así fue, así fue, así empezó a crecer y empezó a crecer. Y en dos o tres meses ya estábamos calificando ese 21%. Pero teníamos compromiso total con el negocio. Y compromiso total significa hacer todo lo que conlleva hacer este negocio para lograr los resultados. Yo estoy segura que todos ustedes aquí tienen la misma capacidad, el mismo potencial que yo tengo. Y yo estoy segura que cada uno de ustedes, si se lo propone, puede llegar a este nivel o muchos otros niveles más. Todo depende de la decisión y del compromiso que tú adquieras para lograr tu resultado. De verdad que los quiero un montón. Nos vemos mañana y vamos hacia diamantes, campeones. Yo estaba extasiado escuchándolo. Bueno, familia. 10 puntos para pensar en grande. ¿Cuál usted cree que es el primero? ¿Ah? ¿Quién escuchó un CD donde decía ubícate? Esos tienen más de 5 años en el negocio. Los que escucharon ese CD tienen más de 5 años. Lo primero que tienes que tener para echar para adelante, compadre, es crear conciencia de tu realidad. Si tú no creas conciencia de tu realidad y nos seguimos engañando, pensando en los ingresos fortuitos, en que algo va a cambiar, en que algo va a pasar, en los resultados a los cuales tú le estás apostando. Porque eso es ubicarte, eso es crear conciencia, señores. Jurado, jurado no mi pariente, jurado yo. Moá, Moá. ¿Sabes quién es Moá? Moá soy yo. Moá, hace 19 años, con 11 meses, Moá estaba en una posición económica, tranquila, en una empresa, una de las mejores empresas de Panamá, que movía petróleo, más de un millón de dólares al día en petróleo, el cual yo estaba a cargo de la operación y el mantenimiento de esa actividad. Y Moá estaba cómodo y no quería incomodarse y mucho menos comprometerse. Pero cuando digo comprometerse, no es comprometerse, así yo lo voy a hacer. Yo tengo el compromiso. No, papito, compromiso es como la mujer embarazada. O estás o no estás. Ah, es que estás media embarazada. No, papito, no hay medias ni casi embarazadas. O estás o no estás. Porque el compromiso se demuestra cuando tú estás tomando decisiones. El compromiso se demuestra con lo que tú estás dispuesto a hacer. El compromiso se demuestra cuando tú no te cansas. Y el compromiso se da únicamente cuando tú sabes lo que hay para ti. Ojo. Cuando tú sabes lo que hay para ti, eso es crear conciencia. Porque muchos están en el negocio pensando que el negocio puede ser la solución. Nunca va a ser tu solución. Si tú estás en el negocio y tú sabes que esta es tu solución, los resultados van a cambiar. Y eso fue a la conclusión que yo llegué, familia. Yo soy numérico. Bueno, mañana lo van a escuchar. Pero mi formación es ingeniero con una maestría en Administración de Empresa. Y lo mío son los números. Yo tenía suficiente dato en 15 días para decir hacer este negocio, como decía Yasmín, comprometido. Comprometido significaba que estaba dispuesto a hacer los sacrificios que se requería para lograr un resultado y no cansarme. Y estar dispuesto a hacer cosas que otros no estaban haciendo, por lo cual tuvimos resultados que otros no tuvieron. ¿Y por qué estábamos dispuestos a hacer un trabajo casi al punto del agotamiento y nunca estaba agotado? Casi al punto de romper los esquemas en Panamá de mi entorno y ser cuestionado y no me molestaba. Porque yo sabía que lo iba a hacer. Porque yo sabía que eso era temporero. Porque yo sabía que yo tenía la capacidad de cambiar el entorno. ¿Estás tú seguro de ello? Eso es crear conciencia. Cuando tú estás seguro de eso, no te molesta. No te molesta hacer el trabajo y el sacrificio porque tú sabes que es temporero. ¿A quién le gustaría seguir haciendo lo que está haciendo por 20 años más, 30 años más, 40 años más, y llegar y tener que seguir haciendo porque no has logrado un resultado que no dependa de ti? ¿Me expliqué? Un resultado que no dependa de ti. ¿Qué significa un resultado que no dependa de ti? Nosotros tenemos hoy negocios en 16 países. Que generan volúmenes en algunos más que en otros. Pero nosotros recibimos cheques de muchos lugares. Que se generan aunque nosotros no estemos. Pero hemos creado el network. Hemos creado las estructuras. Hemos creado una actividad económica. Donde se generan los ingresos aunque nosotros no estemos. Eso nos ha permitido hoy por hoy. Lo van a ver mañana. Hoy yo estoy construyendo más proyectos que lo que nunca había construido como ingeniero. ¿Por qué? Porque tengo la libertad y tengo la capacidad económica de financiarlo. Y lo más importante, señores, porque mucha gente dice, y me han presentado así, él era ingeniero. Y yo, epa, ¿cuándo yo perdí mi profesión? No, y yo no estoy aquí porque no me gusta mi carrera, papá. Yo sé que muchos de los que están aquí que son profesionales no están aquí porque no les gusta su carrera. Yo entendí, porque soy lento, prono bruto. ¿Verdad? Yo entendí que yo, haciendo lo que hacía, ganando lo que ganaba, el día que yo no hiciera lo que hacía, no ganaba. ¿Es tan difícil entender eso? Yo entendí que todos mis ingresos dependían de quién? Hace 20 años. De Moá. Y si dependía de Moá, y si Moá se enfermaba, se jorobaba. ¿Me explico? O sea, oye, familia, yo no sé qué hay que hacer para crear esa conciencia. Porque, tú dices, eso es fanatismo. A mí me decían, no seas fanata. Sí me decían algunos que estaban en el negocio. Porque ellos se iban de bicicleta. No, hombre, sí. Hay que cogerla suave, Leo, papito. Si tú hubieras invertido 100 mil dólares y no estuvieras teniendo resultados, tú no estarías hablando así como estás hablando. ¿Me explico? Porque hipotecaste la casa, el perro, el gato, el canario, la esposa y los casoncillos. Ahora tienes un riesgo, ahora vas a hacer las cosas. El problema aquí, como no hay riesgo, suave que es bolero. Aquí dicen así. Suave que es bolero. No me presione. Yo entré aquí. Compadre, ¿tú entraste a qué? Dígame a qué entraron aquí. ¿A ganar dinero o entraron a otra cosa? Oye, yo entré a ganar dinero, yo no sé tú. O sea, yo entré a un negocio, no sé tú. O sea, eso es crear conciencia, compadre. Lo que pasa es que invertiste tan poquito dinero que todavía no estás creando conciencia que tienes un negocio macroeconómico donde puedes impactar en una economía global. Donde puedes impactar en mercados que muchos empresarios venezolanos añorarían impactar. O cuántos empresarios no quisieran impactar en un mercado como Brasil. O un mercado de México. O un mercado como Estados Unidos. O cuántos no quisieran tener eso. Y tú y yo tenemos. Lo que pasa es que hay que entenderlo y crear la conciencia de ello. No pienses que al azar, señores, las cosas se van a lograr. Porque no se hará. Tú tienes que pagar el precio. Tú tienes que crear conciencia de que se requiere un sacrificio. De que se requieren hacer cambios. De que se requiere hacer una reingeniería y unos cambios de hábitos y cambios de patrones. Que tienes que empezar a planificar las metas para lograr un resultado. Que empiezas y tienes que empezar a establecer objetivos todos los meses. O sea, tienes que crear esa conciencia. Si no, señores, yo les pronostico que van a ser parte de las estadísticas de la gente que no hizo el negocio y después dicen, ah, el negocio no me funcionó. ¿Cómo te va a funcionar? Si no supiste nunca qué tuviste en tus manos. Si no supiste nunca qué podías lograr con esta actividad. Es obvio que si tú no sabes lo que hay, lo que puedes lograr, ni siquiera vas a resentir no hacer el negocio. Ni siquiera vas a resentir perder una semana, un mes de no hacer nada. Ni siquiera vas a resentir que porque estás enfadado con tu equipo de apoyo o con Amway, no estás haciendo el negocio. ¿Tú crees que Amway no va a seguir? ¿Y Amway no va a corregir lo que a ti te está molestando ahorita? ¿Tú crees que Amway no lo va a corregir? ¿Quién perdió, Amway o tú? Tú. ¿Mua? ¿Quién es Mua? Ahora eres tú. ¡Mua perdió! ¿Por qué perdió, Mua? Porque, papito, es tu dinero el que se está dejando de generar. ¿Cómo es posible que una persona me diga el otro día en Panamá, no en Costa Rica, me dice? Porque Amway, no quiero echar la culpa a Amway porque aquí está. Pero es que, es que un pedido que yo hice, perdí mi calificación, perdí el viaje a Iguazú. Yo le dije, ¿y? Es el único viaje. No es que esa muchacha del Concentre es una, no voy a usar la palabra que dijo, pero le tiró varias rosas. Y él le dije, ¿tú crees que ella no va a recibir su salario? ¿Quién se perjudicó estos 15 días que no hiciste nada? Y es que, me dicen, y es que yo vine al seminario por mi grupo porque yo no quiero. ¿Y quién se perjudica? Por favor, no llore. ¡Se hombrecita! De verdad, es que, te lo juro que me da, me da, me da, me da, me da, te lo juro, me da, porque ellos, ¿cómo es que no entienden que lo que no están logrando y lo que no están obteniendo, el que se está perjudicando son ellos? No, William, no, Román, ellos, ¿verdad que no? Román. Ellos no, ellos están haciendo para tener, y ellos van a corregir situaciones. Seguro que los va a ver. Oye, ¿por qué me los pusieron ahí adelante? Seguro que van a haber situaciones, seguro que van a haber retos. Pero el día que tú dejas hacer las cosas, por un reto que hay, se perjudica tu negocio. ¿Quién se perjudica? Digan, mua. Digan todo. ¿Quién se perjudica? ¿Quién? Capisco. Entonces, crea momentum, familia. Genera un momentum. Señores, la consistencia nunca va a reemplazar, perdón, el trabajo duro nunca va a reemplazar la consistencia. El trabajo consistente y decidido y permanente nunca es reemplazado por el trabajo que tú puedes hacer duro. Porque el trabajo duro te puede crear una actividad pero no te va a crear un momentum. Y en este negocio, como es un negocio de duplicación y de contagiar a otros que hagan lo que tú estás haciendo, aquí no se requiere que tú seas un trabajador duro, sino consistente. Si yo tiro, ¿quién es más duro? ¿La roca o el agua? ¿En densidad? Eso es fácil. Lo que pasa es que creen que esto es un... ¿Qué es más duro, la roca o el agua? La roca, papá, aquí no hay nada. O sea, la roca, sí, de plano, la roca es más dura. ¿Y el agua puede romper la roca? ¿Cómo la rompe? Yo le puedo tirar un balde de agua y no hace nada. Pero si ese balde lo concentro en un gotero, en el mismo lugar, ¿tú crees que la rompe? Señores, eso es el negocio. Y es la razón por la cual muchos empresarios no tienen resultado. Porque, oye, ¿cómo? O sea, la vida de todos nosotros, ¿cómo es emocionalmente? Si lo vemos en una curva ficticia, ¿sería así? ¿Verdad? Emocional sería así, ¿no? ¿Cómo es el negocio de nosotros en la mayoría, en los casos, no en todos? ¿Será emocional también? Ahora voy a una pregunta para que entendamos. ¿Cómo actúas tú en tu trabajo según una curva? ¿Trabajas así? ¿Te mantienes trabajando? Entra a la hora, sale a la misma hora. No importa lo que pase. No entiendo. ¿Y por qué en el negocio no...? ¿Por qué en el negocio...? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te mantienes consistentemente trabajando? ¿Por qué eres emocional? ¿Por qué no tienes jefe? ¿Por qué no tienes riesgo? ¿Y por qué te importa perder un día? ¿Por qué no entiendes todavía que el día que pierdas es dinero? Lo que no has hecho, estás dejando de ganar. No estás perdiendo. Yo le digo a todos ustedes, el que no ha llegado al 21% a plata, ¿cuánto es un 21% promedio? ¿O sea, un ingreso promedio, entre comercialización y la calificación? ¿10.000 bolívares? Ok. Cada mes que tú no hayas llegado al 21% son 10.000 bolívares que te has dejado de ganar. No te molesta porque tienes un montón de plata tú, ¿no? O sea, no te molestes esos 10.000 que estás dejando de ganar. Porque si no, yo hubiera llegado al 21%. Porque si voy sumando los meses que tengo en el negocio y no he llegado al 21%, ¿cuánto he perdido? Perdón, ¿cuánto he dejado de ganar? Señores, crea un momentum. Hay que tener ideas grandes, pero también la energía para que se realicen. A veces lleva tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para crear un momentum? Tener y planificar. ¿Cómo yo planifico? Primero, tengo que tener metas. Metas. Saber a dónde voy. Segundo, tengo que tener metas, pero ojo. Las metas generan pasión. Hay que cuidarse. Porque la pasión te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. La pasión te puede llevar a tomar decisiones no éticas. Tienes que manejar la pasión que genera una meta. Y manejarte ética y con principios. Y con valores. Porque eso es, al final del camino, la columna más importante del negocio. Porque eso es lo que permite que tú sigas contagiando. Y que tú permitas que la gente te siga escuchando. Porque el día que tú no haces las cosas bien. El día que la gente se entera que tú no estás haciendo las cosas correctamente por lo que has hecho mal. O te has aprovechado de algún entorno. Ese día la gente deja de escucharte. Y las facturas te las van a pasar tarde o temprano. Y las consecuencias están en tu negocio y vas a tener que volver a reconstruir. Y con una situación grave. La pérdida de la credibilidad. Que para ganarla nuevamente. Es mucho más difícil que crearla. Tú la puedes creer, pero cuando la perdiste. Adiós, papá. Es un trabajo que mucha gente no se recupera. Esa pasión tiene que estar fundada en valores. Que le den significado a la visión que tienes del negocio. Para que mantenga el enfoque en las metas. Ese entorno que yo acabo de mencionar es lo que te va a crear un momento. O sea, metas, pasión, valores, significado, visión y enfoque. Mantente en ese entorno. Mantente en ese entorno y mantente en un ciclo. Y no pares. Y no te detengas. Y continúa no importa lo que esté o no esté pasando. Escuchen bien. Porque todo el mundo aparentemente es muy eficaz. Muy productivo cuando las cosas están pasando bien. Y yo no te voy a calificar tu resultado en ese entorno porque ahí cualquiera lo hace. Yo lo que quiero saber es quién de los que está aquí, cuando las cosas no estén pasando como tú quisieras que estén pasando, mantienen el mismo ritmo. Porque es el que va a llegar a diamante. Así que, señores. Trabajen con el fast track. Promuevan el fast track. Hagan que las personas generen dinero desde que entran. Porque eso le va a dar a tu negocio aire. Le va a dar estabilidad. Le va a dar una base de datos que se va a sostener. La cantidad de gente que se sale del negocio principalmente es porque no ganaron dinero en sus primeros 90 días. Trabajen y promuevan el fast track. Promuevan a las personas que generen 300 puntos o más. Por las razones que quieran, pero principalmente porque están ganando dinero, están cumpliendo con objetivos. No es lo mismo una persona que pasan dos meses y no gana dinero a una persona que el primer mes se gana un cheque. ¿Sabe por qué? Porque ese cheque le va a permitir hablar con autoridad. Le va a hablar con confianza. ¿Qué es lo que tú requieres para conectar con alguien? La confianza y la autoridad. ¿Qué te va a dar la autoridad para hablar a la persona? Dos cosas. Uno, resultados económicos. O sea, que ganes dinero. Y dos, información del negocio. Cuando tú tienes información del negocio y estás ganando dinero, tienes la combinación perfecta para mantener a una persona mientras está entendiendo el negocio. Mientras está en el proceso de formarse como empresario. El fast track, después que esa persona cumple, entonces hazlo, que busque a otros tres. Y ahí está el 9%. Tan difícil que dice la gente que es llegar. Y nosotros tenemos tantas personas calificando al 9% personal. Pero tú lo puedes lograr y tú lo puedes hacer si tienes objetivos, tienes metas definidas y trabaja con ellas. Mantente enfocado. Que es lo más, señores, lo más, el reto mayor que tenemos los empresarios del negocio por no haber riesgo. Por no haber presión. Por no tener un jefe. Por no tener un banco llamándonos todos los días, pidiéndonos resultados porque estamos perdiendo nuestra casa. Por no tener una, 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 ¿una qué? 34 años de casado, tengo que escucharla, compadre. Porque, mire, yo aprendí que para mantenerse 34 años de casado. Y más, porque nos vamos por los 100, 100 y pico de años de casado. Si tú quieres mantenerte bien con tu esposa, dile que sí a todo, compadre. O sea, dile que sí a todo y no hay problema. Te lo juro que no hay problema. Mantente enfocado. Ya no importa. ¿Cómo te mantienes enfocado? Hazte una pregunta siempre. ¿Qué debieras estar haciendo en este momento? Hazte esa pregunta siempre. Porque a lo mejor estás panza arriba viendo televisión. Ay, papá. Hazte la pregunta. No sé. Señores, cuando tú estás en el camino y cuando tú estás corriendo una meta, no puedes permitir que te distraigan las cosas. Ah, porque no hay riesgo. O sea, en el mundo tradicional es fácil mantener un enfoque. Bueno, no un enfoque. Mantener una consistencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque algo te lo va a recordar. Sea que tienes que pagar proveedores. Sea que tengas que pagar la renta. Sea que tu jefe te está evaluando. Ahí no hay problema de mantener una consistencia. Y mantener un momentum. ¿Sí? Dentro de la actividad y mantenerte enfocado. Porque alguien te recuerda siempre. ¿Qué te recuerda a ti? Que tú tienes que hacer cosas en este negocio. Ajá. Alguien lo dijo ahí. El sueño. Pero qué tan creíble es tu sueño. Ahí está la realidad. Porque muchas veces el sueño. Ok, ¿cuál es? ¿Cuál es que valga la pena hacer lo que tengas que hacer? No lo que quieres. Lo que tengas que hacer. ¿Cuál es? Porque ahí es donde está el secreto. Y muchas veces el sueño de dolor mueve más que el sueño de placer. Muchas veces mueve más el sueño de no querer hacer algo. O mirar el futuro y decir. ¿Qué tengo yo de patrimonio? Porque ser empleado de familia. Es como alquilar una casa. Pasas 40 años. Y cuando miras para atrás no tienes nada. Y viviste. Y lo peor. El tiempo pasó. ¿Qué hiciste? ¿Qué creaste? ¿Sabes lo que es? Darte cuenta que los 40 años que no vas a recuperar ya pasaron tus mejores 40 años. Darte cuenta como profesional. Y aquí tengo a mi amigo Carlos. Cirujano. Darte cuenta que te pasaste trabajando. Y ganando. Trabajando y ganando. Y no creaste un patrimonio que te dé a ti tranquilidad cuando llegas a una edad que ya no puedes hacer lo que estás haciendo hoy. ¿Cuándo nos damos cuenta? Tarde. Tarde significa viejo. Para que sepan. Es sinónimo. Porque familia. Joven sin plata. Te la juegas bien. Te la juegas bien. Pero viejo sin plata es otra vaina, compa. Viejo sin plata. Padre. Qué susto, dijo Bobadilla. Viejo sin plata es un cuento chino. Chino. ¿Tú sabes lo que significa, señores? ¿Tú sabes lo que significa, señores? Depender de la familia. No poder pagar tus gastos médicos. ¿Tú sabes lo que es tener que buscar la ayuda de tus hijos? Porque no planificaste. ¿Y de quién es la responsabilidad? Moab. Moab. Ya saben, ¿eh? Moab. Nosotros tenemos en Panamá, yo sé que aquí no pasa, pero los jubilados en Panamá están peleando en este momento, cerrando calle por 50 dólares más. 50 dólares, una doble X, favor. Una doble X. Te la vende, una doble X. Pero no hemos entendido a crear independencia. Porque culturalmente nos han enseñado a trabajar y a recibir órdenes. No nos han enseñado a planificar y crear nuestra economía responsablemente. Porque nos han enseñado a trabajar por dinero. Y creemos que estamos bien porque estamos trabajando por dinero. Porque es incongruente inclusive hablarle a la persona y decirle, el objetivo mío era poder ganar dinero sin trabajar. Si tú le dices a alguien así de plano, en la calle, mi objetivo es ganar dinero sin trabajar, ¿qué te dicen? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Es que en su esquema mental no existe. Mucho menos en su esquema económico. Y eso es por eso que muchos de estos, de este negocio, cuando entramos en el entorno económico en el cual tú estás desenvuelto, es tu peor enemigo. Porque probablemente tú vengas del mismo entorno que yo. Trabajo gano. Trabajo gano. ¿Qué significa? Que yo hago un análisis de resultados en función de mi trabajo. El empresario no gana por trabajo. El empresario gana por resultado de su trabajo. Significa para que no se frustre los que ya han trabajado y no han ganado dinero. No es que no estás y no puedes hacer negocio, que tienes que producir resultados para ganar dinero. No te frustres si no estás ganando dinero por trabajar, porque nadie te dijo que ibas a ganar dinero por trabajar, porque nadie te dijo que tú eres un empleado. Ganas por resultado de tu trabajo. Entonces tienes que provocar los resultados para generar. No miras los problemas y no las soluciones. O al revés. No miras las soluciones y no el problema. Si estás enfocado siempre en el problema, ¿qué va a pasar? ¿Puedes avanzar? Es como manejar un carro viendo el retrovisor. ¿Te vas a sacar la mugre? Tú no puedes andar en la carretera viendo el retrovisor, señores. ¿Tú quieres resultados? Mira las soluciones. No importa lo que hagas en la vida, siempre encontrarás problemas. Si permites que se meten en tu camino, no se volverán más grandes que tus ideas. Y serás derrotado. Mira la oportunidad. Trabaja mucho en la ejecución del plan. Jamás quite la vista de lo que te va a dar el negocio. Jamás quite la vista de lo que vas a recibir. Jamás quite la vista de los resultados que están para ti. Visualízate como si ya lo tuvieras para que lo disfrutes, pero empieza a trabajar para tenerlo. Cuando tú te visualizas de lo que vas a lograr, cuando tú te visualizas en Hawái o en Grecia ahora con nosotros, o en Praga el otro año con nosotros, cuando tú te visualizas ahí, tú vas a llegar, porque te vas a visualizar, te vas a proyectar y vas a decretar lo que la oportunidad que tiene en tu mano te va a dar. Lo que pasa es que no estamos en esa capacidad y tenemos que trabajar mucho, porque tenemos que trabajar. Elabora un plan. Es muy fácil ver el resultado. Es muy fácil estar enfocado cuando estás comenzando. Es muy fácil ver lo que quieres y decir todas las cosas que quisieras cambiar. La situación se da cuando entiendes que hay que hacer un esfuerzo. Porque entramos nuevecitos, entramos con grandes expectativas, con gran entusiasmo. Queremos los resultados y estamos ahí. Esto no sirve. La gente me dice que no. Yo no puedo hacerlo. Yo no tengo la capacidad. Yo no puedo hablar en público. Es que toda la gente a la cual yo le hablo no entra. Familia, es la información que tú tienes, lo que te está llevando a chocarte y a mantenerte allí chocándote. Porque lo que tú estás pensando y lo que tú estás llegando a conclusiones es por la información que tú manejas. Si tú cambias la información, vas a ver que lo que tú pensabas que era un obstáculo es lo más fácil del mundo de pelear o de confrontar. Pero tienes que meterte en el INAH. ¿Con qué? ¿A escuchar CDs? ¿Con qué? ¿A asistir a los open, a las orientaciones? ¿A asistir a los seminarios? ¿A las convenciones? ¿Leer los buenos libros? ¿A asistir a tu gala? ¿A asistir a tu... A la gala. Señores, a mover volúmenes. A contactar. Cuando tú ves todo esto, y cuando tú haces todo eso, y cuando tú empiezas a cambiar la perspectiva porque cambia la información, ¡ay, papá, ahí estás! Ahí estás. Ya no te estás chocando. Ya no te estás confrontando. Ya no lo ves como lo veías. ¿Qué cambió? ¿Cambió el entorno? ¿Cambiaron tus amigos? ¿Cambiaron tus prospectos? No, papá. Cambió tu forma de ver las cosas. Cambió tu forma de ver las cosas. Porque las conclusiones que tú estás llegando hoy es por la información que tú tienes. O sea, no es difícil. No es difícil. Cuando tú estás ganando tú una platica. ¿Qué te dije yo? ¿Qué es lo que te lleva a tener esa confianza y autoridad? ¿Qué va a pasar? Ahí está. Si sigues y continúas, y tú sabes que llegaste a platino, ahora tienes que hacer dos veces más platino. Ya tienes uno, hazlo dos veces, ya son tres. Y llegas a emeralda. ¿Y qué pasa cuando llegas a emeralda? Ah, entonces, papá, diamante, papá. ¿Y qué pasa cuando llegas a diamante? Ya. Todo cambia. Todo cambia. Ey, ¿a quién le cae mal un promedio de 150 mil dólares al año? ¿Por qué no llegas a diamante? ¿Tú crees que es difícil? Y hay tres que dicen que no es lo demás. Asumen. Que no saben. Pero, ¿tú crees que es difícil? Yo te voy a decir la realidad. Cuando nosotros calificamos diamante hace 11 años, lo primero que le dije a Yamín, si hubiera sido yo que esto era tan fácil, ¿por qué me demoré tanto? Toda la pelea era conmigo. Toda la pelea era con lo que yo tenía que hacer y no hacía. Señores, aprende todo lo que puedas sobre lo que estás haciendo. Evalúa qué es lo que está pasando en tu negocio. Lleva de cerca cuántas personas fueron al último seminario. Cuántas personas van a estar. Señores, mientras ustedes no alimenten los open de cada grupo, mientras esos open no estén alimentados, el negocio es muy difícil de que camine. Porque esa es la reunión más importante en las organizaciones de todos nosotros. Porque es ahí la primera exposición de una persona nueva al negocio. Desde ahí que se alimentan los seminarios y es de ahí donde se alimentan las convenciones. Y no me importa que digas es que es fulanito. No, ¿cuántas personas tú estás llevando al open? Y los open son resultado de los planes que diste en la semana. Señores, tenemos que llevar muy de cerca lo que estamos haciendo. Sea afortunado. Recuerde esta frase. Entre más trabajo duro, más suerte tengo. Y mejor estado de ánimo. Porque estás apasionado. Señores, entre más duro tú trabajes, mayor tu pasión. Vete victorioso. ¿Sabes cómo te ves victorioso? En la medida en que tú te capacites. En la medida que tú estés escuchando CD. En la medida en que tú estés leyendo libros. En la medida que te estés asociando con las personas correctas y adecuadas. Porque muchas veces, señores, te rodeas de personas y ojo, que esto es muy sensible porque estamos hablando de tu familia. Estamos hablando de tus mejores amigos. Mi padre, que en paz descanse, me cuestionó mucho el negocio. ¿Por qué? ¿Por qué me cuestionó? Te voy a explicar. Son personas que tienen un interés genuino en ti. Hay muchas personas que tienen un interés genuino en ti. Mi papá sé que tiene un interés súper genuino porque siempre me decía mi rey. Mi rey, mi rey. Yo me lo creí. Por eso que llegué. Mi tercer apellido es Modesto. Pero, pero, ojo, no creía en el negocio por la información que él tenía. Y cada vez que yo decía tú qué haces allí, tú eres un ingeniero, tienes maestría, ¿qué haces? ¿Era porque no creía en mí? ¿Era porque me quería hacer daño? ¿O era porque no tenía la información? Ojo, él tenía un interés genuino en mí pero no en el negocio. Yo le dije un día a mi viejo, viejo, ¿tú me quieres? Me dijo, sí, no me hable más de amor. Porque la información que yo tengo, la decisión que tomé con Yasmín es que lo voy a hacer no importa lo que me digas. Y me ayudarías un montón si no me hables más de amor. Ojo, hay muchas personas que tienen un interés genuino en ti pero no en el negocio. Y no es porque no te quieren. Y no es porque no quieren en el negocio, sino porque no lo entienden, no lo conocen, le tienen miedo. Le tienen miedo por falta de información. Ignorancia. Y lo peor que a veces la ignorancia es atrevida. Entonces, tú tienes que saber con quién te estás rodeando. Tienes que saber qué es lo que estás escuchando, qué estás leyendo, qué estás viendo. Porque la actitud, señores, y el entorno, y el ambiente que se está creando alrededor tuyo es determinante para el resultado que tú quieres. Es tan o más, no, es más importante aún que inclusive, señores, dar un plan todos los días, hacer contacto. Porque tú puedes trabajar durísimo pero si no hay un ambiente creado no vas a impactar. Porque el mismo ambiente desbarata lo que tú estás haciendo. Y es por eso tan peligroso personas que viven en entornos y buscan razones y justificaciones de por qué el negocio no crece. En Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Argentina, en Chile. No, señores, no depende del entorno, depende de ti. Depende de ti. Los entornos, nosotros tenemos que aprender a manejarlos. Así que sé inteligente a través de la capacitación. Cuando tú eres inteligente tienes autoestima alta. Tienes autoridad para hablar. Tienes confianza. Que son los sinónimos de éxito. Y nunca te rindas. Nunca te rindas. La única vez que serás un fracasado es solamente, solo, si dejas de hacer lo que estás haciendo. Y como dijo Jaeger, no permitas que nada ni nadie te robe tu sueño. Ahora, familia, ¿alguno de ustedes ha decidido ser diamante? ¿En serio? No, no, pero en serio. En este próximo año. No digo este año. En este año, terminando. ¿Quién? Que llegue aquí y se comprometa. Que llegue aquí y se comprometa. Ay, papá, y la puerta que se ahorra ahora. Que llegue aquí y se comprometa. Dos, dos. Ok, aquí uno y dos. Ya. Dos. Ustedes se quedan, pero solamente les voy a dar esto. Solamente si cumples con tu palabra. Aquí está William, está Román, está todo este grupo y tu diamante también. ¿Se compromete de verdad? Señores, estas son las decisiones que se tienen que tomar. Y todo este grupo que está aquí, si todos califican, rompemos los esquemas, rompemos los paradigmas y sé que Venezuela va a ser diferente gracias a ustedes. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.